¡Roch! Lo has logrado, lo has logrado. ¿Y qué he hecho? Toda mi vida he querido escribir un libro sin importarme la opinión de los demás. Lo he hecho y les ha gustado. Era lo que tanto he deseado. Y he descubierto que no era lo que deseaba. Gracioso, ¿eh? Has escrito un gran libro. He escrito un magnífico libro. Y he permanecido aquí, solo. Solo. Bebiendo por las maravillosas críticas, solo. ¿Qué me pasa, Larry? Nada, debes sentirte feliz. Anda, anímate. Ese es el Larry que me gusta, el que me da buenos consejos. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando lo estaba escribiendo? Dijiste, decide lo que es importante y hazlo. ¿Te acuerdas? Eso hace ya mucho tiempo. Sí, pero es verdad. ¿Sabes qué es importante para mí, Larry? ¿Qué? Nada. Nada. Y puedo morirme llorando porque nada es importante. Dime, Larry, qué es importante. Déjalo ya, Roach. Te envidio, muchacho. Estás casado, tienes una familia. Sabes a dónde vas. Seguro. Seguro. ¿Sabes qué me espera cuando llegue a casa? Una bomba y ningún sitio donde esconderme. ¿Quieres respuestas? Dame alguna y deja de lloriquear por tus críticas entusiastas. Lo siento. No lo sientas. Y no me preguntes qué es importante porque no lo sé. Todo yo soy una mentira. Tengo un cajón lleno de etiquetas fabricadas. Arquitecto, marido, padre, hombre. Las coso a mis trajes, pero nunca encajan. Siempre había creído que el honor, la decencia, tal vez también sean etiquetas. ¿De qué se trata? Tengo una golosa oferta. Una mujer a la que quiero. Pero no quiero herir a nadie. No soy un más indicado para dar consejos, pero... No pierdas la cabeza. ¿No has inventado la infidelidad? Nunca te has enamorado. ¿De verdad? Solo deseo oír su voz. Lo más importante para mí en este momento es un teléfono. ¿Tienes uno en la habitación? No podría usarlo. ¿Por qué no? Porque si lo hicieras, sería el principio. ¿O el fin? Nunca me he enamorado. Pero me gustaría sentir eso por una mujer. Tú que lo sientes, no lo tires por la borda. No es fácil de encontrar. Las llaves de tu casa. Son como un hijo para mí. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a salir a la calle y a enamorarme de la primera chica que pase. Después la arrastraré hasta mi nueva casa y haré que me haga unos huevos revueltos y que me ame, aunque nunca en mi vida vuelva a escribir un maldito libro. Sí, hazlo. Bueno, tengo que irme. Qué curioso. Nos conocimos como extraños y nos separamos medio extraños también. Sí, y si alguna vez llegas a conocer a un ser humano, será un milagro. Siempre me ha asustado, Arthur. Tengo el presentimiento de que no voy a volverte a ver. Cuídate, lo harás. Lo haré y hazlo tú también. Gracias.